España ha firmado el Tratado Antártico y el Protocolo de Madrid y por ello está obligado a tener una permanencia en lo que es la Antártida. Y nuestra misión es apoyar a lo que es la labor científica de los distintos proyectos de investigación que hay en marcha por parte de España en la base. Es una misión no enteramente militar, o la principal razón de ser es el apoyo a la comunidad científica y por otro lado el aislamiento que supone el estar allí y solucionar todos los problemas, incidencias o realizar los estudios que se tienen previstos. Ahora nos encontramos en la fase de montaña. Esta fase normalmente se hace en el mes finales de abril, principios de mayo, lo que nos asegura unas temperaturas bajas, abundante nieve, en este caso en la zona de Benasque. Las temperaturas no son las que esperábamos, pero bueno, de lo que se trata que es al final, de conocer el material, de practicar con él, hemos alcanzado los objetivos. Ya sé, esto es un nudo de unión, de acuerdo, de cuerdas. El clima es lo que más marca el trabajo y el funcionamiento de la base. El proceso de hibernada, con todo cerrado, la maquinaria parada, las temperaturas bajo cero que sufren, la extrema humedad que hay, le pasa una factura muy amplia y muy fuerte a todo el material. Y ya sabemos que nos vamos a enfrentar a un clima que es de temperaturas bajas, con mucha humedad, pues estamos en una isla y sí, condicionan tanto el equipo como cualquier previsión de las actividades que se vayan a hacer allí. Es una isla que está viva, es un volcán activo. El primer día que llegas hay una invasión de pingüinos. Al mes los pingüinos desaparecen y aparecen leones y focas. Vas a ir al glaciar, se va a desprender una porción de glaciar y va a ser totalmente diferente al día anterior. Todos nuestros miembros están capacitados, hemos hecho con ellos cursos de soporte vital básico, entonces todo el mundo tiene un mínimo conocimiento sanitario en caso de que me pasara algo grave a mí. Quizás alguna fractura, haciendo alguna marcha, por ejemplo, alguna misión, un nombre al agua, quizás, pero bueno, eso es lo más grave que podría suceder, yo creo. Pues si bien lo más frecuente siempre son las gripes, los catarros, las faringitis, problemas de oído, de odontológicos también, procesos odontológicos. Y llegas a una convivencia muy buena, aprendes mucho tanto de los compañeros civiles como de los científicos y la verdad es que se estrecha mucho y de allí sacas amigos, buenos amigos. La verdad es que todo el mundo le da muy, muy bien y sabe todo el mundo dónde está y lo que cuesta llegar.